¿Qué es lo que has desarrollado allí? La verdad es que a lo largo de estos meses ha sido una suma de diferentes actividades, de comunitaria, educativa y socioeducativa. Concretamente en la educativa trabajamos en tres escuelas, que inicialmente iban a ser cuatro, pero una de ellas por cuestiones logísticas de esa propia escuela no se pudo hacer. Y nada, trabajamos con 240 alumnos, con casi 90 profesores, dando formación tanto a profesores como alumnos. Y la formación fue en mediación, en habilidades como la empatía, la asertividad, el ponerse en el lugar del otro, con menores entre 12 y 17 años, más o menos. ¿Cómo fue acogido por esos menores este proyecto? ¿Tu valoración personal después de haber estado allí seis meses? Pues al principio con mucha sorpresa, claro. De repente dos españolas están en sus escuelas y no sabían muy bien qué es lo que íbamos a hacer con ellos. Pero bueno, lo presentamos a todas las escuelas, a todos sus estudiantes y luego trabajamos con aulas concretas que eligieron los propios profesores. Y la valoración en general ha sido un acogimiento precioso por su parte. En algunas aulas más problemáticas ha sido un poco más dificultoso, pero al final estaban todos encandilados con la mediación. O sea, que podemos decir que después de esa formación, a esos 249 alumnos, la valoración y la evaluación, porque me imagino que habréis hecho un proceso de evaluación, es satisfactorio. ¿La figura de ellos en esa formación es para ser futuros mediadores dentro de las escuelas? Exacto. La figura que se pretendía conseguir dentro de las escuelas era alumnos mediadores que iban a mediar entre pares. En una de las escuelas se hizo el servicio completo, en el que ya se dejó instaurado el servicio de mediación, con alumnos de la mañana y de la tarde que iban a mediar en su escuela. Y quedaron con la gran ilusión y responsabilidad de ser alumnos mediadores y la verdad que muy contentos. Irene, ¿volverás a ver el seguimiento en esas aulas? Pues ojalá. La verdad que nos acordamos mucho de ellos y ojalá que sí. Claro que sí. Pues muchas gracias, Irene, por contarnos este proyecto. A vosotros. Muchas gracias.